Señor, me gustaría saber su opinión en cuanto al control de la ira. Ahora esto se lo pregunto por el caso de Pablo Lai, que bueno, de alguna manera, por lo que hizo en los cinco segundos de ira, que sucedió todo esto, y pues maldónde está sin este señor, y pues todo lo que se encadenó. Y ahorita lo estamos viendo aquí con Sergio Adame, que también... No, 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 Sergio, Alfredo Adame. Alfredo Adame, que también baja y se pelea con la gente. Adame, dice que es instructor de artes marciales. Yo a los dos los quiero mucho. Me llevo mucho más con Pablo Lai. Pablo Lai tuve una relación muy bella, porque trabajábamos juntos cuando iba a ser padre por primera vez. Entonces, él hablando con su padre a Sinaloa, que de ahí es oriundo, me decía, estoy hablando con mi padre, ¿puede hablar contigo? Y le decía yo, sí, pásamelo. Y entonces hablábamos acerca de la paternidad, porque te digo que se acercaba la fecha de que él fuera padre. Y cuando sucedió esa tragedia, estaba yo en Miami trabajando en Betty, en Nueva York, y me tocó mi queridísimo llamado José José en el hospital, y mi queridísimo Pablo Lai con ese problema. José ya no lo tenemos, y a Pablo le deseo lo mejor. Les juro, o sea, no es por la entrevista que me están haciendo, les juro que es un chavo increíble, muy especial, con unos sentimientos súper, y como dices tú, es la ira. Pierde uno el control, si ven el video, no lo golpea, o sea, va atrás de él, y el señor tropieza y hay accidentes, pues es nomás quien te lo platica. Hay accidentes en esta vida y pues son eso, son accidentes. ¿Usted en algún momento sintió algún tipo de ira y ira y así? En este momento te digo que... No, claro que sí, yo tengo un carácter horroroso, horroroso. ¿Y qué piloto sí hay en el tráfico? Ah, y en la escuela también, y era bueno pa'l trombo, y ahorita ya no, pero en la escuela sí era bueno pa'l trombo. ¿Pero cómo le haces para controlar el sighting y llegar a... Uy, ya, estoy controlado de por sí. Yo me fui a dormir, me fui a dormir bien, cuando lo de los infartos, bien, bien, o sea, dije buenas noches correctamente, y al día siguiente me levanté de la cama y así como me levanté me caí, y ya estoy quieto. Oiga, señor, ¿y usted trae el perdón, como dijo Omar Chaparro, que él considera o hubiera pensado que la familia le diera el perdón a Pablo? Ya sufrió mucho y le está destruyendo también su familia, pues, esta sentencia. Pues, mira, es que desgraciadamente esas cosas no es si otorgas el perdón o no, esas cosas llegan a ser cuestiones legales, y la ley es la ley, o sea, no es que digas, ay, ya lo perdoné, es que la ley te pone castigos. Gracias, señor. A ustedes, pórtense bien, pórtense bien, porque si no, si los mando a traer. Gracias.